Regresan a nuestro país los impresionantes Harlem Globetrotters Tour Mundial 2015 Sábado 25 de Julio, 18.30 horas, Movistar Arena Ven a disfrutar en familia de este increíble espectáculo con más de 90 años de tradición Venta de entradas en punto ticket, 20% de descuento con tarjeta ITES Harlem Globetrotters, la mejor opción para estas vacaciones de invierno Es una producción de Fenix Entertainment Group ¡Gracias! 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 Y'all don't really want it now ¡Gracias! 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 ¡Gracias!